Y tener la posibilidad de hoy por hoy decir que soy atleta de alto rendimiento y representar a la provincia. Creo que es un honor a nivel mundial, a nivel nacional, poder salir y decir que soy sanjuanino y represento a mi provincia. San Juan se siente con vos en el auto y que te esté acompañando, creo que es muy importante. Yo lo agradezco eternamente a todos los sanjuaninos, a todos los que nos apoyan. Yo siempre soñaba con correr el Dakar y soñaba con llevar la bandera de San Juan, la bandera argentina. Cada uno lleva en la espalda el nombre de su provincia. Sentís que estás en tu hogar, o sea que te acompañan. Para mí es un privilegio y un orgullo muy grande poder representar a mi provincia. Para mí es una satisfacción muy grande poder representar a mi provincia y mostrar que los sueños son realidad.